Música Continuamos con Todo Campo TV desde la Expo 2010, aquí en el ruedo central del campo de exposiciones, pero también una de las novedades de este año fue la participación especial del sector agrícola en esta edición. Hay un stand exclusivo del Instituto Nacional de Biotecnología con la Unión de Gremios de la Producción, donde convocan a referentes del sector agrícola todos los días de la semana. Y también está el pabellón de los Estados Unidos, donde se encuentran stands de agroempresas que están operando en nuestro país. Vamos a conocer la participación agrícola de esta Expo 2010 con este reportaje de César Villagra. Música Una de las novedades de la presente edición de la Expo constituye la representación del sector de la producción agrícola del país. El objetivo es mostrar el trabajo que se realiza en el campo y dar a conocimiento la importancia que tiene este sector en la economía nacional. Bueno, es importante, la primera vez que estamos participando en la Expo, el esfuerzo conjunto del Instituto de Biotecnología Agrícola y la Unión de Gremios de la Producción, acercar un poco el campo a la ciudad, para que la gente conozca qué estamos y cómo estamos trabajando, conozca el esfuerzo de la gente del campo, traer información. Muchas veces nos quejamos que la gente que toma decisiones no pasa a Calle Última. Entonces, vinimos a este lado de Calle Última a mostrar lo que hacemos y también hay una intención de premiar tres características que son muy necesarias en el trabajo de campo, como es el esfuerzo, el conocimiento y el trabajo en equipo. Por eso, la actividad consiste también en cargar granos en una cinta transportadora, en un trabajo en equipo de dos personas. El equipo que mayor cantidad de granos carga y va a ganar cada uno una notebook. Después, un cuestionario recorriendo donde las respuestas están en estos paneles. Y con eso, participa el sorteo del premio más importante, que es un auto cero kilómetros, un Renault Clio Flex. En el stand del Instituto Paraguayo de Biotecnología y la Unión de Gremios de la Producción, los visitantes podrán acceder a informaciones y participar de concursos interesantes durante las dos semanas de duración de la expo. Este año, la Unión de Gremios de la Producción hizo un esfuerzo de mostrar la otra faceta que no conoce la población muchas veces, porque vive en la ciudad y no tiene la oportunidad de ir al campo. Entonces, trajimos el campo acá, en este predio de la expo, que es la expo más importante a nivel nacional, y mostrar a la población, especialmente a la nueva generación, lo que hacemos en el campo. Es decir, la producción que hoy día es el sustento económico del país. Ustedes sabrán que la agricultura con la ganadería aproximadamente responde al 75, 80% de las exportaciones y los ingresos del país. Por lo tanto, era una oportunidad para ofrecer al público la oportunidad de ver lo que se hace en el campo realmente. Los principales puntos que van a estar mostrando en estos 15 días, en esta parada, y si van a ser algunas actividades ilustrativas para el público presente. Y acá se le recibe al público que viene a la expo a recorrer, a mirar, y este es un adicional que ofrece la gran expo que organiza la Asociación Rural Paraguay conjuntamente con la Unión Industrial Paraguay. Y el espacio que ofreció a la Unión del Gremio de la Producción fue la de crear este espacio al público con algunos aditamentos como juego, diversión. Se sortea un auto inclusive y medir un poco el grado de conocimiento que tiene el público en relación a la agricultura. A la agricultura mecanizada especialmente. Una iniciativa interesante quedó estampada mediante un convenio entre la Unión de Gremios de la Producción y el proyecto A Todo Pulmón para llevar a cabo un trabajo conjunto de reforestación. La meta que tiene A Todo Pulmón es llegar a recuperar un millón de hectáreas en todo el territorio nacional.